La tormenta tropical Adrián se degradó a depresión tropical y los expertos de Conreda recomiendan tomar precauciones por posibles lluvias, especialmente en la costa sur del país. Hablamos que a partir de mayo y hasta noviembre nosotros trabajamos y funcionamos bajo el protocolo de temporada de lluvias huracanes 2017 en este caso. Esto indica el monitoreo en diferentes áreas del país en donde pueden presentarse incidentes, por ejemplo inundaciones súbitas a lo largo de la costa sur, también áreas del departamento de Petén y Zaval, derrumbes o deslizamientos, todo el área del occidente, en el área de la meseta central. Entonces eso genera que nosotros estemos preparados con recursos, por ejemplo, preposicionados como se tienen en estos momentos, en Escuimpla, en Quetzaltenango, también se va a tener todo el área de Zacapa, Petén, acá en el departamento de Guatemala, en fin, es una serie de monitoreos, recursos que se tienen que tener listos, verificación de albergues que pueden funcionar, más de 300 centros que podrían habilitarse en un momento determinado. Guatemala es un país altamente vulnerable en temas de desastres naturales y precisamente durante la temporada de lluvias es cuando más se registran estos acontecimientos, tras desbordamiento de ríos y deslaves que ponen en riesgo a la población, como lo es el caso de Escuintla y las inundaciones. Pero también no olvidemos toda el área de Alta Verapaz, en donde pueden presentarse, por un lado, inundaciones en sectores como Pansós, por ejemplo, pero también en áreas de montaña, donde ocurren algún tipo de deslizamientos o derrumbes. Sin olvidar toda, por ejemplo, la ruta interamericana, que es una de las rutas en donde anteriormente se tenía una serie de problemas también ahí. Hay todo un proceso de coordinación con el Ministerio de Comunicaciones para ver el tema de carreteras, pero una de las rutas principales, o en este caso, de los puntos que se mantienen ese monitoreo, es en el área del suroccidente por los problemas que se puedan presentar. Inundaciones en la costa, pero también derrumbes o deslizamientos en la parte alta.